¿Cuánta gente quisiera poder estar aquí, pero no puede? Están enfermos, están en la cárcel, amén, o pasando problemas muy fuertes que les priva de poder venir. Pero usted teniendo todas sus facultades, hermano, puede estar en la casa del Señor, y qué bueno que está aquí usted esta mañana. Miren, siete días, dice la palabra que Dios nos dio seis días para trabajar. ¿Cuánto dice la mañana? Usted puede trabajar seis días, y el séptimo día venir a la casa del Señor, a darle gracias a Dios. Nos la pasamos ahí en el mundo, usted, ¿verdad?, se la pasa allá en el trabajo, tratando con pura gente maldicienta, amén, mal hablada, con malas intenciones, y trata con pura cosa mala allá afuera. Más un día, pues, hermano, usted se junta con todo el pueblo de Dios para alabar el nombre del Señor. Es una dinestidad, hermano. ¿Cuánto dice la mañana? Venirte a la casa del Señor, viene a fortalecerse uno. Allá afuera, hermano, ya tu vecina, la bruja. Porque todos tenemos una vecina que es bruja. Todo el tiempo dicen, no, la señora esta practica la brujería. Mire, usted puede venir a orar y pedirle al Señor que Dios proteja tu casa, que Dios proteja su hogar. Y Dios está protegiendo su casa, porque es su familia, hermanos. Tantas cosas que hay allá afuera, malas, que tratamos con ellas todos los días. En la escuela, los muchachos en la escuela, droga, violencia, inmoralidad, usted sabe todo el libertinaje que hay. Viviendo una vez a la semana, viviendo un ratito nomás. Aunque se nos ven, hermanos. Y le voy a pedir, por favor, no esté viendo el reloj. Por eso no tengo yo reloj aquí en iglesia. Yo no quiero que esté, si pide para acabar este Señor, acabo a la hora que acabe. ¿Amén? Te he perdido, yo he perdido como tres horas y que usted viaja. No, andase, pero. Pero, no esté viendo el reloj, olvídese, olvídese a Facebook. Apague ahí el teléfono, no esté poniendo ahí likes a nadie. Ahorita se acabaron los likes, usted tiene que like el culto. No más. ¿Amén? Y gozarse de la palabra. Oír palabra, porque, hermano, la palabra es la que te da fuerza. ¿Elo? Amén, no, no, amén. La palabra es la que te da fuerza. Yo conozco mucho de la palabra y tengo mucho que darme. Mucha información que tengo en mi corazón y mi mente y mi espíritu para compartir con usted. Y cuando usted está atento y diciendo amén y gloria, no, pues me sale libre hasta por los codos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Diga un gloria a Dios y un amén, amén, amén. ¿Verdad? ¿Cuántos van a mandar? Ya, 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 hermano, fíjese ya cuántos años predicando. Tenía 23 años cuando empecé. Ya tengo ahorita 20, ¿cuántos? 60, 60, tengo 60 años de edad. Así que tengo muchos años, pero no lo digo para gloriar, hermano, lo digo para decirle, tengo algo que compartir con usted. Amén, quiero bendecir su vida. ¿Cuántos dicen, hermano, ahora a Dios? Ahora sí, en reverencia y respeto a la palabra, nos ponemos de pie para leer la palabra. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 40, nomás unos cuantos versículos, vamos a leer de ahí. Léalo conmigo en voz alta, quiero que todo mundo escuche lo que dice la santa y bendita palabra del Señor Jesucristo. Dice, pacientemente, esperé a mi Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amoroso Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos prestes de estar aquí, Señor, en tu casa. Bendigo a tu pueblo, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y unge mis labios, dame gracias, sabiduría y entendimiento para traer tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús y el pueblo, el Señor dice, voy a ocupar su lugar, mi hermanos. Les pido que me ayuden con sus niños, ahorita no tenemos maestras para los niños. Más al rato van a, vamos a tener maestras para todos. Vamos a leer, vamos a leer este hermoso Salmo, Salmo de David. David, hermano, fue, dice la palabra, un autor de cantos y de salmos. También dice el Señor en su palabra que David tocaba el arpa, era músico, compositor, fue rey, fue pastor de ovejas y fue profeta también, tuvo muchos, vamos a decir, hermano, muchos oficios, sí. Y era un hombre grandemente ungido por Dios. Y él escribió este hermoso Salmo, dice en los primeros versículos, quiero que usted escuche esta palabra porque esta palabra, mi hermano, te va a ayudar. Esta palabra te va a dar entendimiento para que usted pueda, hermano, vencer. Estaba leyendo, hermanos, en los comentarios, tengo un software en mi computadora que se llama eSore. Y se lo recomiendo, es gratis en el internet, usted lo puede bajar gratis. Se llama eSore, 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 y luego la palabra sword, espada. Usted lo puede bajar del internet, es free. Y ahí tiene como mil versiones de la Biblia y cientos de comentarios y diccionarios cristianos y todo es gratis, es más en forma de Word. Y estaba mirando, hermano, porque estuve estudiando un poquito este pedacito de este Salmo. Y antes de que empiece el Salmo, yo quiero que usted note, arriba del Salmo, tiene como un title, tiene como un título, arriba. Dice, al músico principal, Salmo de David. Y sabe usted, hermano, que esas palabras que están arriba, que no están incluidas en los versículos, esas palabras también están en el original manuscrito. También están incluidas estas palabras en la escritura original, como parte de la escritura. Y la palabra cuando dice al músico principal, esa palabra, hermano, también se puede traducir al vencedor. Al vencedor, como Dios diciéndole, este Salmo es para los vencedores. Son para los vencedores. Cuando le da un aplauso, señor, ya le doy una de dos, hermanos. Dice, al vencedor principal. Porque, querido hermano, Dios quiere que usted aprenda a ser un vencedor. Dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted está ungido por Dios, usted está ungida por Dios para ser un vencedor, hermanos. ¿Cuántos quieren ser vencedores en esta mañana? Diga, yo me llamo a Dios, hermanos. Levanta su mano y diga, yo quiero ser un vencedor. Amén o no amén, hermanos. A conqueror. Y luego comienza a decir, vamos a decir las instrucciones para que tú seas un vencedor. Y empieza el Salmo diciendo, pacientemente, esperé en Jehová. Pacientemente, esperé en Jehová. La palabra pacientemente también se puede traducir en esta palabra. Escucha bien, hermano. La palabra pacientemente también se puede traducir en la palabra resignadamente. Resignadamente, esperé en el Señor. Está hablando, hermanos, de una persona que sabe que Dios está obrando el milagro. Aleluya. Sabe que Dios está trabajando el milagro. Sabe que Dios está en control de la situación. Sabe que Dios es el que tiene el timón de su barca. Y que Dios va a obrar el milagro. Lo único que yo tengo que hacer es confiar en el Señor. Y esperar en el Señor. Y yo sé que Dios va a obrar ese milagro que yo le he estado pidiendo. Alguien dé un aplauso al Señor, al Rey de Reyes, al Todopoderoso. Diga, gloria a Dios, hermanos. Cuando dice el amén, diga resignadamente. ¿Qué es que es resignarse, hermano? Cuando una persona dice, estoy resignado, es cuando tú dices, yo sé que lo que está pasando es difícil. Yo sé que lo que estoy experimentando ahorita no es fácil. Pero, yo sé que Dios está en control. Yo sé que mi Dios no me va a dejar solo. Sé que Dios está conmigo porque la palabra lo dice, hermanos, y yo lo creo. Dice el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice el Señor. Dice Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo siento lo que te suelto. Siempre te curaré. Siempre te sustentaré. Con la tierra de mi justicia. Cuando tú estás resignado, debes decir, Señor, yo sé que tú nunca me vas a dejar. Yo sé que tú estás aquí y que me vas a dar la victoria. Alguien diga, gloria a Dios, hermano. ¿Cuánto le alaban en esta mañana? Pacientemente, a ver si me están poniendo atención en esta mañana. Pacientemente, también se puede traducir en resignadamente. Amén. ¿Cuánto le dice, gloria a Dios? ¿Estará Dios en control de tu situación? Amén. Romanos 8.28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, en inglés, we know that all those that love God, dígalo conmigo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, diga todas las cosas, diga todas las cosas. ¿Pero qué se le queda a mi hermana? Buenas y malas, diga buenas y malas. Buenas y malas. ¿Pero? Cuando dice el amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, todas las cosas, me van a ser de bendición. Todas las cosas, algo Dios tiene aquí. Todas las cosas me van a servir para algo. Quizás ahorita no lo entendamos. Quizás ahorita no lo entiendas. Pero Dios está en control de tu vida. Dios está en control de todas las cosas, hermano. Y por eso cuando dice el salmista, pacientemente está diciendo, yo voy a confiar que Dios es el que está en control de tu vida. Yo voy a confiar que todo esto que me está pasando, algo nuevo viene. ¿Puedo escuchar alguien que dice amén, praise God y thank you Jesus? Aprenda a decirlo en inglés, amén, praise God y thank you Jesus. Y con eso entra en inglés, amén, amen, praise God y thank you Jesus. Aleluya. Dice, y se inclinó a mí. Amén o no amén. El salmista dice, dice, he inclinó a mí. Se inclinó a mí. Porque Dios nunca te va a olvidar, hermano. Nosotros a veces tendemos a querernos o a medio olvidarnos del compromiso que tenemos con el Señor. Pero Dios nunca se va a olvidar del compromiso que tiene contigo, hermano. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a dejar. Él siempre va a estar contigo. Como dice la palabra Isaías 43, versículo 12, hermano. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pocos ríos, no te arregarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama verá en ti, dice el Señor. Dios nunca te va a dejar. Siempre se va a inclinar hacia ti. Porque Dios atiende a aquel que le clama. Clama a mí. Y yo te responderé. Si se lo va a dar, déjalo bien fuerte, bien bonito. Que se va a estar hasta Washington DC. Cuando dicen a mí. Y oyó mi clamor, dice la palabra. Dios escucha nuestro clamor. ¿Sabe qué? La palabra clamor. Todo lo que le estoy dando, hermanos, es información que uno capta por todas partes del estudio de la palabra. A mí me encanta estudiar ahí la palabra, el significado de las palabras. Cuando dice clamor, está hablando de mi llanto. Dice, oyó mi llanto. Escuchó mi llorar. ¿Cuántos de ustedes han llorado delante de la presencia del Señor? ¿Y cuántos de ustedes han llorado por todas las cosas que están pasando? ¿Cuántos de ustedes han llorado por todas las cosas que están pasando? Yo a veces, hermano, voy en mi troca, voy en mi mueble. Y me comienzo a acordar de todos los problemas que estoy pasando. Las luchas, adversidades y tempestades. Y no lo puedo evitar, comienzo a llorar. Pero, ¿sabe, mi amado, hermano? Yo no lloro ahí nomás como una persona abandonada, como una persona que no hay esperanza. No. A mí me gusta llorar ante la presencia del Señor tanto nervioso. Me gusta decirle, Señor, Tú sabes por lo que estoy pasando. Señor, mira mi necesidad. Señor, mira por el problema que estoy pasando. Dice aquí, y oyó mi clamor, clamor, que sirve. Oigo mi llanto. ¡Aleluya! ¿Cuántos de los amados, hermanos? ¡Aleluya, Señor! Él escuchó mi llanto, oyó mi llanto. ¡Oh, gloria al Señor! ¿Cuántos dicen amén? En la palabra de Dios, varias personas lloraron ante la presencia y fueron atendidas por Él. No los dejó abandonados. Dice la palabra en 1 Samuel que Ana fue y lloró ante la presencia de Dios. Y Dios escuchó su necesidad y le concedió su milagro. En Isaías 38 dice la palabra que Ezequiel, que Ezequiel lloró ante la presencia de Dios. Porque le dijeron que ya se iba a morir. Dije, un día te vas a morir. Y él lloró ante la presencia de Dios. Y dice la palabra que Dios le concedió 15 años más de vida. Porque Dios, dice la palabra, oigó su oración y dio sus lágrimas. Yo siento la gloria de Dios en esta mañana que eres que no gana, hermanos. Porque Dios está escuchando tu llanto. Dios está escuchando tu necesidad. Dios escucha tu necesidad. Alguien diga, ¡Gloria a Dios! Levanta tus manos y diga, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Preciada, amén! ¡Gracias, Señor! Cuando dicen amén, hermanos. Dijo, ¡Y yo mi clamor! Y luego dice el salmista, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Diga, el pozo de la desesperación. Oh, qué feo se siente estar en esa situación. ¿Qué feo se siente cuando uno parece que no hay salida del problema? Y por eso le dice la palabra, el pozo de la desesperación. Estaba yo leyendo, hermano, el comentarista bíblico, y le llama, también le llama, al pozo de la desesperación, le llama, el lago de la miseria. El lago de la miseria. Dice, me hizo sacar, ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lago de la miseria. De ahí Dios me va a sacar. Porque, le dice la palabra que el salmista le clamó, el salmista lloró ante la presencia del Señor, y Dios inclinó a él, hermanos, y lo sacó de esa situación imposible, de esa situación que decían, de aquí no te vas a escapar, de esa situación que parecía que no había rebelio, de esa situación que parecía que no había esperanzas. Pero dice la palabra, me sacó, ¿de dónde? Del lago de la miseria, del pozo, de la desesperación. A veces, hermanos, se sienten uno que, ya no hayas que hacer, si sientes que no, no hay remedio para tu problema. Diga un amén, hermanos. Y me bajo aquí un poquito con ustedes, están más cerquitas, quiero ver en los ojos. Hay de aquí con los dos. ¿Cuánto le daban? Mi papá era de un pozo azul y le decían el blue, así como lo mismo que yo traigo lentes de sus cupiletes negros. Ajá, dijo la hermana. ¿Cuánto le daban? ¿De dónde lo sacó el Señor, hermanos? Repítelo conmigo. ¿Del pozo le quedan? De la desesperación. Cuando un pozo, hermano, es cuando tú estás en una situación que parece que no hay salida, que parece que no hay escape. Cuando el doctor te dice, ya no hay remedio. Cuando el abogado te dice, no hay remedio. Cuando el hombre te dice, no hay remedio. Cuando todo el mundo te dice, no hay remedio. Cuando tú mismo dices, no hay remedio. Pero cuando tú le clamas a él, mi amado, hermano, para Dios no hay nada imposible. Trato en el agua en esta mañana, diga de gloria a Dios, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Repíralo contigo. Para Dios no hay nada imposible. Y si usted me dice, hermano, ¿dónde está esa cita? Para Dios no hay nada imposible. Lucas 1.37, hermano, te lo escribo, me morí, pero ¿dónde está? Para Dios no hay nada imposible. ¿Quién me va a sacar? De la cáncer. ¿Quién me va a sacar del hospital? ¿Quién me va a sacar de la enfermedad? ¿Quién me va a sacar de la deuda? ¿Quién me va a sacar de la miseria? El pozo de la desesperación también se traduce el lago de la miseria. Cuando no trae ni un y que partió por la mitad. Amén o no, amén. Cuando te mete la mano a la bolsa y no hay nada. ¿Aleluya? Cuando antes usted comía en un restaurante de primera, ahora le andes pegando al Dollar Manning. Aleluya. Vamos para el Dollar Manning, viejo, porque pues no hay más, ¿verdad? Voy a traer sin amén y dame un burger de a dólares. No es tan especial, se me trae un cupón. ¿Y todavía quiere presentar cupón? Cuando no hay, no hay. Entonces le alaban, hermanos. Cuando se amontonan los viles rojos, hermanos. Entonces dice, amén, que te llegaron todos los viles, ya están unos ahí, urgent, past due, dice ahí, past due. Y te están llamando por teléfono, se ríen mis hijos porque, hermanos, los dos oigo a veces que están platicando, me se juntan con mi esposa en la sala y están hablando y en la cocina y están platiqui, platiqui. Y yo salgo y le digo, ¿quién me habló? Y se me dijo, nadie habló, nadie habló. Y le digo yo, ¿a mí nadie me habla? ¿Los únicos que me hablan son los cobradores? ¿Ya no voy a ser amigo de ellos? Dice mi hija, sí, hermanos, y amigo de ellos porque son los únicos que le hablan. Y yo le digo, oye, ¿cómo se está? ¿Cómo está tu familia? No, pero usted le habla porque debe. Sí, obviate de su recuerdo. Yo sé que debo, pero... ¿Cómo está el... Out the way, they're up there. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están todos? Vamos a hablar de otra cosa, me voy a ser la deuda. ¿Son los únicos que me hablan? Cuando estamos en esa situación, dice la palabra, me sacó del pozo de la desesperación, del lago de la miseria. Yo creo en un Dios que prospera. I believe in a God that prosperes you. Yo creo en un Dios que bendice. ¿Cuánto es eso también, hermanos? Yo estoy esperando que Dios me va a bendecir, hermano, manos llenas. Y Dios te va a bendecir, hermano, díganlo, Dios me va a bendecir. Díganlo, Dios me va a bendecir. God is going to prosper me. He's going to bless me. Díganlo, confíes, te lo declaro en el nombre de Jesús. Díganlo, Dios me va a sacar. Díganlo, Dios me va a sacar del pozo, de la desesperación, del lago de la miseria. Ahora tú vas a andar bien bendecido, hermano. Hello. Ahora tú vas a andar bien bendecido, hermano, hermano. Ahora tú vas a estar bien bendecido, mi hija, mi hija. Con tu carro nuevo, gloria al Señor. ¿A cuánto le gusta lo nuevo? Oh, a veces, de vez en cuando, hermano, me da los lositos así como a nuevo año. Huele a nuevo. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Lo recibo por la fe. ¿Cuánto le daban, hermanos? Dios, comienza a creer que viene una bendición grande en tu vida. Comienza a creer que viene la posibilidad en tu vida. Comienza a creer que viene algo grande, algo hermoso para su vida. Háganle un aplauso, díganle gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Salmo 27, versículo 13, si no me equivoco, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que era bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En otra palabra se está diciendo, yo no he desmayado, no me he muerto de esa esperación porque yo creo en Dios todo poderoso, porque yo creo que mi Dios todo lo sabe, porque yo sé que mi Dios me va a sacar adelante. ¡Vente, ven el nombre de Jesús! ¡Cuánto le daban, hermanos! Dice, me sacó del pozo de la desesperación que crece un lago de la miseria del lodo cenagoso. Amén. Del lodo cenagoso me sacó de esa situación que decía que no iba a salir. Dios me sacó adelante. y si alguien conocía el poder de Dios en su vida para liberación, fue David. David muchas veces se vio contra la espada y la pared. David muchas veces, hermanos, dijeron que lo iban a matar. Muchas veces se vio cerca de la muerte, pero de todas esas Dios los rescató, Dios los sacó adelante victoriosos, hermanos. Ya si Dios te va a sacar adelante a usted victorioso, si usted le alaba en esta mañana, si usted le glorifica en esta mañana, si usted levanta su mano, Señor Padre, yo le voy a confiar en dos promesas. Yo no voy a dejar de creer que tú me vas a sacar adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Y luego dice, ¿están conmigo, hermanos? Ahora no termino, me faltan unos cuantos minutitos, espérenme, tenga paciencia, no esté viendo el reloj y olvídese de todo el mundo, menos de la palabra. Dice, me sacó del pozo la desesperación del lodo sin abozo, dice, puso mis pies sobre la peña. Peña quiere decir rota. He set my feet on a rock. Puso mis pies sobre la peña, sobre lo, algo permanente. Ya no vas a estar tambaleándote. Puso mis pies sobre la peña, dice, también la palabra peña se traduce fortaleza, fortress, fortress. ¿Cómo dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios? Yo me equivoco, Proverbios 18, dame aquí conmigo, hermano, Proverbios 18, 10, Proverbios 18, 10, dice, torre fuerte, es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Amén. 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 Torre fuerte, torre fortaleza. Dios quitó mis pies del lodo, Dios sacó mis pies de la miseria, Dios sacó mis pies del lodo ceragoso y puso mis pies sobre la piedra, sobre la roca, sobre la fortaleza. Habla de una persona, mi hermano, que antes estaba inseguro, pero ahora se siente seguro. Habla de una persona que antes se sentaba en fronzo, pero ahora sabe quién es mi hermano, y la persona que no hallaba, el hermano, se iba o bebía, pero ahora ya sabe que se está en la roca, la roca es Cristo. ¿Cuánto le ha dado a tu hermano? ¿Puso mis pies sobre la qué? Dígalo, dígalo en voz alta para que todo la red no lo le doyga. ¿Puso mis pies sobre la qué? La roca que es Cristo Jesús. Amén. Hay un corito que cantábamos hace muchos años, no sé si usted la alcanzó a escuchar. Estoy hablando de Es Cristo la roca el ancla de mi fe los males y lamentos ¿Cómo dice? Linarán por siempre por mi supremo rey es Jesucristo mi refugio Es Cristo la roca el ancla dicen que un borracho oía ese canto afuera de la iglesia un borracho escuchaba ese canto afuera de la iglesia y un día cuando se convirtió a Cristo pasó al frente y dijo hermano canta en ese canto que dice vi a Cristo en la troca y los ángeles a pie y a Cristo en la troca y los ángeles a pie me va secando me encantan oíse eso hermano como que había Cristo en la troca es Cristo la roca el ancla de mi fe Cristo es la roca de mis ángeles Cristo es la roca a su nombre a su nombre es Cristo ¿qué? la roca y los ángeles a pie ¿cuánto le alaban? praise you Lord ya casi terminó puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos y con estos dos últimos puntos queremos dar por cumplir esta predicación porque me encanta que dice puso en mi boca cántico hermano atención a mí puso en mi boca ¿qué? cántico nuevo me están oyendo pueblo de Dios en el Salmo 96 versículo 1 dice cantar a Jehová cantí cántico nuevo cantar a Jehová cántico nuevo ¿sabes qué quiere decir hermano? porque ya cámbiale la cantuleta que siempre traes no oigo amén ya cambia la cantuleta mi hermano ay 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 el Señor ya quiere que cambie esa canción amén amén ya cámbiale hermana esa confesión esa confesión ya cambia la comienza a cantar comienza a decir gloria comienza a decir gloria aleluya amén amén thank you Jesus ya cámbiale porque ya parece la hermana burlotes me duele aquí me duele acá me corre para acá y me corre para allá ya cámbiale la cantuleta esa había una hermana que siempre que pasaba cantar un canto cantaba el mismo canto una llaga podrida era era mi vida y siempre la hermana Panchita va a pasar a cantar cual canto una llaga podrida ya cambia hermana ya ya un hermano ya la conocía como viene la hermana llaga podrida la hermana llaga podrida cámbiale tu canción canción quiere decir lo que sale de tus lápios cante con nuevo quiere decir me gozaba que te quedaban cantando cuando David danzaba porque dame el tono de los cantos cuando tu le alabas alabas al señor deja de cantar esa canción aburrida deja de cantar esa canción del mano de miseria deja de cantar esa canción de enfermedad deja de cantar esa canción de tristeza, y comienza a cantar un ramo de sonido, comienza a cantar un ramo de poder, comienza a cantar, con su gloria a Dios, a su nombre, a cantar esta canción. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!